Bueno, pues muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos los seguidores de la página La Voz Aviación. Estamos en especial con Okiwa López. A nombre de todo el equipo que conforma La Voz Aviación, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, Okiwa López, ganadora de la beca, la primera beca de aviación dedicada a una mujer en México, de nombre Emma Catalina Encinas Aguayo, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Okiwa, pues si nos pudieras hablar un poco de ti, ¿quién eres? ¿A qué te dedicabas antes de este gran cambio que ha sido en tu vida? No sé si nos pudieras compartir esto. Y bueno, antes que nada, bienvenida y muchas felicidades por haber ganado esta beca, ¿no? Muchas gracias por recibirme. Yo soy Okiwa López, tengo 23 años, soy ingeniera en tecnología ambiental con especialidad en química, soy sobrecarga de aviación con licencia federal y pues ahora estoy estudiando para piloto. Yo estudié en la Universidad Politécnica de Piedras Negras en el Colegio Orináutico del Bajío, soy reconocida como joven científica por el CONACYT y pues tengo ahí algunos diplomados, cursos, etcétera, pero todos relacionados pues a la ingeniería. Claro, ingeniería en ciencias medioambientales. Así es. Ok, muy bien. No, bueno, es un gran cambio, ¿no? De ciencias medioambientales a aviación. Vamos, por ahí ya empiezan a juntarse un poco los caminos, pero siempre ha sido como un poco distinto, ¿no? Sí, la verdad es que sí es muy distinto. Claro, claro, claro. Sobrecargo de aviación. Entonces, ¿exerciste como sobrecargo? No, no ejercí. Ok, ok. Nada más obtuviste la licencia y de ahí, vamos, te enfocaste para seguir estudiando la parte de ingeniería y después lo de piloto. No, acabé mi ingeniería, estaba trabajando en la construcción y estudié para sobrecargo a la par y después cuando me dieron mi licencia me dieron la beca. Ya. Entonces, fue todo un poco. Claro, claro. Estuviste entonces en la construcción. Así es. Un trabajo difícil, ¿no? Uy, bastante. Sí, 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 un trabajo bastante difícil. Bueno, a ver, entonces por lo que me dices, estabas en ingeniería y vamos, ya tenías la inquietud de estudiar esto de aviación, por lo que veo. Sí, siempre la tuve, realmente siempre la tuve, pero pues mis recursos económicos no me permitían estudiar algo en la rama de aviación. Entonces, tengo conocidos que son sobrecargos y a la par estudiaban la carrera de piloto y ese era mi plan, ¿no? Era un plan a lo mejor muy a largo plazo, pero sí era algo que tenía contemplado desde, creo que, desde que entré a la preparatoria. Claro, ok. ¿Qué fue lo que te hizo detonar esta decisión para estudiar aviación? ¿Hubo algún suceso en particular? ¿Fue a través de tus conocidos? ¿Qué fue lo que te hizo orillar a estudiar esto? Pues, realmente desde que estaba niña, desde que me subí por primera vez a un avión, supe que era mi lugar, ¿sabes? O sea, supe que ahí era feliz, que en ese momento, en cuanto el avión iba a despegar, tenía esa paz que a lo mejor había tratado de conseguir y no lo lograba, ¿no? Entonces, yo supe que era mi lugar. Pero, pues, después empiezas a ver la vida, ¿no? Que a lo mejor no se puede, que hay muchos obstáculos económicos que no dependen de ti. Pero aún así, pues, no me rendí. Estudié la ingeniería, o todo, siempre fui becada, siempre toda la escuela fui becada. Entonces, este, pues, surge esto, ¿no? De que estoy en la construcción, bien chiquita, porque cuando empecé a trabajar en la construcción tenía 20 años y ya era supervisora. Entonces, porque los hombres, pues, siempre eran un poco difíciles y además, pues, con una niña, con una mujer, pues, no te quiero contar cómo sufrí en la obra. Claro. Entonces, obviamente yo estaba pagando la escuela de aviación, pero un día, este, sí me levanté. Cuando empecé la escuela, me acuerdo y dije, no puedo estar en la obra toda mi vida. O sea, no, no puedo estar viviendo así de infeliz por no a lo mejor atreverme a vivir el sueño, ¿no? Porque sabía que era posible, pero no me atrevía por estar en una zona de confort. Y yo creo que a todos nos pasa que un día nos levantamos y decimos, o sea, tengo toda una vida para cumplir mis sueños y eché mi maquinita a trabajar, ¿no? De que sí trabajaba en la obra, pero a la vez el sueño que me mantenía en la obra era el sueño de la aviación. Muy bien. Entonces, no querías dejar ese sueño de, vamos, hay mucha gente que, vamos, no lo consigue y tú no querías ser parte de esa gente, ¿no? De, de, de no seguir luchando por lo que querías, luchar hasta donde fuera, ¿no? Sí, siempre fue así, siempre he sido muy aguerrida en todos los aspectos y considero que cuando tienes una pasión tan grande y, y yo veía un avión y te lo juro que como niña chiquita yo salía corriendo a verlo, a adivinar qué tipo de avión era. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué, por qué voy a dejar mis sueños de lado? O sea, no, no puedo, o sea, no me, no me lo permito como persona por mi felicidad dejar mi sueño de lado. Claro, 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 claro. Sí, sí, sé, sé más o menos cómo es eso de salir a ver un avión y tratar de adivinar cuál es el modelo. Sí, muy bien. Oye, y bueno, llega el tema de la beca, Emma Catalina Encinas Aguayo, que fue la primera mujer con licencia de piloto aquí en México. Llega la convocatoria y llega la beca. Cuéntanos cómo fue el proceso, requisitos, cómo te enteraste y cómo decidiste entrar. Pues yo ya seguía el ASPA, ya seguía ASPA de México en redes sociales, había leído un poquito de quiénes eran y todo eso, porque pues yo en algún momento tenía la ilusión, ¿no? Tenía la ilusión de ser parte de, tenía la ilusión de estar con los pilotos. Entonces yo ya lo seguía desde hace mucho tiempo en Instagram y después me enteré de la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva. Entonces veo que suben la convocatoria de la beca, la veo en redes sociales y mando mensaje inmediatamente pidiendo informes y me dicen que solamente en ese momento estaba abierta la convocatoria para niñas en Michoacán. Entonces yo dije, bueno, está bien, no importa, voy a seguir trabajando. Después de como un mes me llegó un correo del Secretaría en donde me dicen que ya se abrió la convocatoria a nivel nacional, lo que ya cualquier persona niña puede participar. Los requisitos era que tuvieras más de 18, ser mexicana, que tuvieras conocimientos en área 1, que es ingeniería, matemáticas, física, etcétera, que tuvieras dominio del idioma inglés y pues que fuera socialmente responsable. Entonces la primera etapa fue que nos pidieron un video en inglés describiendo el por qué queríamos ser pilotos y por qué creíamos que éramos buenas candidatas. Lo mandé y pues fue algo muy emotivo, ¿sabes? Porque pues te explayas a lo mejor con personas que no sabes quiénes son, pero pues tú tratas de poner toda tu alma y pasión en el video. Después me avisaron que había sido finalista. No, cuando yo leí el correo, pero creo que yo dije, y si no es verdad, o sea, no sé, yo me pasaba mil cosas por mi mente. Entonces ya tuvimos más comunicación con las personas de la secretaría y nos dicen, no, pues las vamos a mandar a México a que hagan una prueba en simulador y a que tengan la entrevista final, ¿no? Con el jurado del ASPA. Entonces volamos a México. El vuelo a México fue algo que de verdad, yo voy a recordar toda mi vida porque pues iba yo sentada y el piloto dio un anuncio especial para mí. Entonces, o sea, todo el avión estaba aplaudiendo y yo llorando y bueno, pues toda una aventura. Llegamos a la prueba del simulador y pues obviamente es difícil. Era la primera vez que yo estaba en simulador y tenías a todos los capitales haciéndote preguntas y o sea, te ponían como en una atmósfera de estrés para ver cómo reaccionabas a eso. Y después tuvimos la entrevista final con el personal de ASPA, que pues fue muy, muy emotiva. Nos preguntaron cosas así como muy personales y pues todos llorando, ¿no? Entonces pasa ya el tiempo, el tiempo de espera para los resultados y el 8 de marzo pues nos convocan a que vayamos otra vez a México y pues ya, ¿no? Yo ahí voy con mi corazón en la mano esperando el resultado porque todavía no nos habían dicho y pues ya, ¿no? Se llegó el día, la hora, escuché mi nombre y así con mi vida cambió para siempre. Muy bien. Entonces fue, pues no fue una prueba sencilla. O sea, digo, estuviste con capitanes en simulador, te estuvieron ahí metiendo en una atmósfera de estrés y bueno, pues supongo que ellos bajo ciertos criterios determinaron, ¿no? Que fuiste apropiada. Pero mira, me llama mucho la atención esto de la parte del vuelo. El capitán que estaba llevándote a Ciudad de México cuando ya fue la ronda final, por llamarlo de alguna manera, supo que tú ibas ahí y digo, qué buen gesto, ¿no? De ese capitán de, bueno, decir que en su vuelo tú ibas y que eras una de las finalistas de la beca, ¿no? Sí, la verdad fue, yo creo que hasta la fecha, o sea, todavía veo el video porque hay un video que y sigo, o sea, se me sigue poniendo la piel chinita, ¿sabes? O sea, porque pues te sientes súper especial, o sea, no esperas que en un vuelo hagan eso. Entonces, pues sí, fue increíble. Claro, claro, no, no, no lo dudo. ¿Cuántas personas participaron aproximadamente, sabrás? Aproximadamente eran 300 niñas. Muy bien, 300. De esas 300, ¿en algún momento llegaste a, pongámonos en la etapa inicial de la beca? Estás empezando a entregar tus escritos, tus videos y demás. ¿En algún momento de, en esa etapa, consideraste que ibas a ganar? Digo, porque... No sé, uno siempre hace las cosas, pues, con intención, ¿no? Entonces, pues, obviamente lo hice con intención de que todo saliera bien, pero pues yo sabía que era la primera beca, que iba a haber muchísimas solicitantes, porque pues es algo que de verdad no medíamos la magnitud de la cantidad de personas que estaban interesadas en la aviación. Entonces, no fue como que dije, ah, voy a aplicar y voy a ganar. Pero, o sea, obviamente fue como que, ok, espero que todo salga bien y todo. Pero realmente, o sea, nunca me imaginé que ahora se materializara todo, ¿sabes? O sea, que empezó todo como una, a ver qué pasa. Y pues el hecho de hoy estar aquí, pues, imagínate. Claro, claro. Estás ahorita mismo en, vamos, terminaste la beca, ganas, te dicen el Día de la Mujer, ¿no? Es el 9 de mayo. Perdón, 9 de marzo. O 8. El 8 de marzo. El 8 de marzo. El 8 de marzo, te dicen. Tengo entendido que fue a través de una cena, ¿no? Algo, hay un evento por parte de ASPA, ¿cierto? Sí, es un evento que se llama 8M, que es por parte del ASPA, en donde se da, este, pues, conmemorativos a las personas que han apoyado a fundaciones como FUKAM, que es, este, contra el cáncer de mama. Y ahí subió, pues, el anuncio. Muy bien. ¿Ganas? Después, ¿qué sigue? Te mandan a Estados Unidos. ¿Cuál es la duración del programa? ¿En qué escuela estás? ¿En qué parte de Estados Unidos estás? No sé si nos pudieras platicar un poco al respecto. Claro que sí. Pues, mira, gano la beca y empieza el proceso, porque, pues, es un proceso algo tedioso. La verdad, el hecho de venir a Estados Unidos, de conseguir casa, conseguir todo, es que es algo muy, muy estresante. Sí, considero que el ASPA, junto con la capitán Marta Vera, con todo el equipo, incluyendo, obviamente, Skymates, que es la escuela en donde estoy estudiando, la escuela que dio la beca, el capitán Miquele, todos vivimos un mes muy estresante, porque realmente solamente fue aproximadamente un mes de transición de ganar beca y venirme acá. Pues, ahorita vivo en Arlington, Texas. La escuela está en Grand Friday. Está entre Dallas y Fort Worth. Entonces, pues, aquí estoy ahorita. La escuela se llama Skymates Light Academy. Y, pues, realmente es una escuela increíble. De verdad, yo todavía estoy, que no me creo que estoy acá. O sea, tienen aviones impresionantes, tienen todo el material que se necesita y la duración del programa aproximadamente es de 12 meses, es un año, pero esperamos que pueda terminarlo un poquito antes. Claro, 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 claro. Entonces, estás en el aeropuerto municipal de Grand Friday, ¿cierto? Así es. Muy bien. Bien, sí. Oye, terminas, esperemos que termines lo antes posible. ¿Cuál es tu objetivo, la aerolínea objetivo, una vez que tú terminas? Sé que es una pregunta un poco, pues, primero déjame terminar, ¿no? Y después te digo cómo va a estar la aerolínea, porque además también falta la convalidación, ¿no? Aquí en México, que es un proceso, pues, tedioso. ¿Qué te parece si nos detenemos en este punto, la convalidación? ¿Terminas, llegas a México, cómo convalidas? Gracias a todos los participantes que fueron parte para reunir fondos y todo esto de la beca, está la Escuela de Entrenamiento Aéreo Especializado. Entrenamiento Valerio me va a dar la oportunidad de convalidar ahí, junto con el Capitán Valero, que ha trabajado muchísimo por este proyecto también, que ha estado a pie de cañón conmigo, que no me ha soltado y no me ha soltado. Bueno, él me dio la oportunidad de que en Entrenamiento Aéreo se realizara la convalidación. Muy bien. Convalidas, y ahora sí la pregunta que te había hecho hace un momento. La aerolínea. ¿Qué aerolínea te gustaría? ¿Dónde te gustaría estudiar, trabajar, una vez que ya tengas tu licencia de piloto comercial? Fíjate que yo traigo aquí en el corazón Aeroméxico, obviamente, fue una parte importantísima de todo este proyecto, y les decía a los capitanes que me gustaría ser una de las pilotos, que a las próximas niñas que vengan a la beca les dé el anuncio que a mí me dieron, y sí, Aeroméxico sería mi gran objetivo después de terminar mis estudios. Muy bien, muy buen gesto de tu parte, ¿no? Quiero darle ese anuncio a las próximas ganadoras de la beca. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Pues esperemos que entres a Aeroméxico. Y bueno, regresando un poco aquí en México y antes de la beca, ¿intentaste en algún momento estudiar aquí en México? ¿Valoraste esa opción de aquí de México? Bueno, me dijiste que sí, ¿no? Estar trabajando en sobrecargo y estar, este, querías estar trabajando en sobrecargo y a la vez querías estar, este, estudiando para piloto, pero ¿tenías alguna intención aquí en México? ¿Algún plan? Sí, tenía un plan. Este, mis intenciones, cuando entré a la escuela de sobrecargo, también había para piloto privado, y de alguna manera estaba viendo si podía conseguir algún tipo de beca o de algo donde, pues, pudiera estudiarlo, pero aún así se me salía mucho de mi presupuesto. O sea, el precio de la colegiatura era casi el doble de lo que yo ganaba mi salario normal, entonces, pues, no, ni con beca hubiera podido hacerlo. Entonces, este, sí, sí tenía toda la intención y trabajaba mucho, a veces trabajaba horas extra para juntar dinero y todo eso, pero como vivía muy lejos de casa, pues, yo era responsable de mis gastos también. Entonces, bueno, todo un mundo de cosas ahí que, que no, que no me cuadraban mucho en los números. Claro, claro, es, es una carrera cara y, y bueno, pues, bueno, afortunadamente existen estas oportunidades que dio ASPA, ¿no? Que, bueno, este, dos preguntas para finalizar, si me lo permites. Son un tanto personales. La primera es, ¿qué le dirías tú a las personas que en algún momento, o ahorita, están con esa inquietud de estudiar para piloto, pero por cuestiones económicas o por diversas situaciones, que, bueno, ya pudieras tú conocer, este, no pueden. ¿Qué les dirías? Fíjate que es muy buena pregunta porque muchas personas me dicen que soy muy afortunada por tener la beca y que fui muy suertuda, pero créeme que no fue cuestión de suerte. A muchas personas les platico que desde que tengo 16 salí de casa sola, sin ningún peso, pero yo traía muy en claro mi objetivo de que quería esto, de que quería estudiar aviación y considero que eso me ha ayudado mucho a mí tener mis objetivos bien claros y eso es lo que yo les podría decir, que si no se fijan un objetivo y que no se levantan todas las mañanas con ese objetivo en el corazón y en la mente, va a ser difícil que lo alcancen y que la disciplina, la constancia, los va a llevar muy, muy lejos, muy, muy alto, porque créeme que hoy en día es muy difícil ver a la juventud divagando con sus objetivos, es muy difícil ver que vivimos en una sociedad que le falta mucho el valor de la responsabilidad. Entonces, considero que hay dos partes aquí, una que es la mente, tener bien en claro lo que tienes, ser bien constante, tener en cuenta que ser el disciplinado es lo que te va a llevar lejos y también tener mucha pasión. Ser una persona que realmente se apasione por las cosas que hay a nuestro alrededor, a veces no valoramos lo mucho o poco que tenemos y cuando dejamos que esas cosas que están a nuestro alrededor nos sorprendan, empezamos a ver la vida de otra manera, ¿sabes? Entonces, que esa pasión nunca se les muera, que esa pasión que tienen a lo mejor por hacer otra cosa, no tanto como la aviación, que nunca los deje de sorprender, porque créeme que cuando ya materializas el sueño y cuando ya lo estás viviendo, lo digo por esta posición en la que estoy ahorita, de verdad, yo llego a mi cuarto y quiero llorar, o sea, quiero llorar porque no puede ser que yo esté viviendo eso, pero todo esto ha sido mucho trabajo duro, ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Había días en los que yo me quería rendir, obviamente, había días en los que yo decía ya no puedo más, pero créeme que fue mi pasión y mi constancia la que me tienen hoy aquí. Entonces, si yo les pudiera decir eso, es que no dejen morir el sueño, porque un día no les fue bien, porque tú no sabes al siguiente día qué pueda pasar, ¿no? Pero todo, todo, todo es trabajo duro y constancia. Trabajo duro y constancia. Eso es que hay que tenerlo muy presente, y más en este sector de la aviación. Trabajo duro y constante. Y bueno, la otra pregunta, la última. ¿Qué le dirías a tu yo de hace algún tiempo cuando veías imposible esto de estudiar aviación? Cuando estabas a punto de tirar la toalla. Le diría que no dudo del potencial que tiene. ¿Sabes? Muchas veces me llegaron a menospreciar por ser mujer, por ser joven en la industria. Me llegaron a decir que no podía, me llegaron a decir que yo no estaba hecha para la ingeniería. Y muchas veces cuando les decía es que yo quiero volar, me decían, pero es que eso es para hombres. O sea, ¿cómo tú vas a volar un avión, no? Y muchas veces me hicieron dudar de que tenía potencial. Sin embargo, cuando llegan personas a tu vida, cambian esa perspectiva. Yo desde el proceso de la beca, cambié mucho mi forma de ser. Porque decía, es que si puedo estar en las finalistas, puedo ganar. Y si puedo ganar, puedo volar un avión. Pero esto obviamente no hubiera sido posible si no fuera con el apoyo de SkyMakes, que de verdad yo creo que yo voy a estar eternamente agradecida con todos los personas que están involucradas en SkyMakes. Porque me ayudaron a decir, es que, o sea, te la estamos dando y, o sea, tú trabajas por ello, pero te la estamos dando. Obviamente también la Capitán Marta Vera, Ana Carreño, el Capipepe, todos. O sea, como que fue un impulso a creer en mí misma, ¿sabes? Entonces, lo que yo le diría a mí yo de antes de esta beca es que no tenga duda del potencial que tengo para lograr mis objetivos. Muy bien. Ok, igual. Pues no me queda más que agradecerte. Felicitarte nuevamente a nombre de todo el equipo La Voz Aviación. Agradecerte por la entrevista y por tu tiempo. Y bueno, pues esperemos que en algún futuro no muy lejano te volvamos a contactar y ya nos puedas estar platicando. Y si quieres estar compartiendo algunos videos tuyos de algunos vuelos como Capitana de Aeroméxico, pues bienvenido a los videos, ¿no? No te diremos que no, la verdad. No, pero ya, de verdad, muchas felicidades. Gracias por tu tiempo y esperemos que te podamos ver pronto con cuatro barras. Y bueno, primeramente con tres barras. No, muchísimas gracias a ustedes y pues gracias por contactarme. La verdad es que estoy bien feliz, bien agradecida y no tengo palabras para expresar el sentimiento de estar en una escuela increíble, ¿no? De saber que cumplió un objetivo y de que pues hay muchas personas atrás e incluyéndolos, pues apoyando este sueño. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este video, que acaban de ver este video. Este fue un especial de La Voz Aviación y a nombre de todo el equipo les deseamos un excelente día. Ya voy a terminar de... La Voz Aviación